¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, bienvenidos a este video. Ya saben que son bienvenidos aquí al canal. Si es la primera vez que ven uno de estos videos, después de que termine este, pues pueden ir a checar alguna otra opinión que tenemos para que así estén seguros de suscribirse. Amigos, recuerden que tenemos una dinámica, bueno, quiero poner en práctica una dinámica, la cual es que al finalizar los discos del mes de agosto, ustedes me vayan recomendando algunos que yo no reseñé, en este caso ya es el último. Quiero que ustedes en los comentarios o en mi página de Facebook, de Instagram, me escriban y que me vayan ahí poniendo algunos lanzamientos que ustedes crean que son muy destacados de este mes de agosto. Lo haremos en septiembre, en octubre y en noviembre y todos los meses que siguen, si es que funciona. Pero ya saben, vayan a dejarme un mensaje o vayan a dejarme un comentario con los discos que ustedes creen más destacados y que no se reseñaron aquí. Posteriormente vamos a hacer un video en el cual vamos a recopilar los que yo creo dignos de aparecer ahí. Vamos a empezar con el video el día de hoy. Vamos a hablar de una banda llamada White Stones, que nace en el año de 2019 en el país europeo que es España. ¿Qué tiene de especial esta banda? Bueno, pues es el proyecto alterno del bajista actual de Opet, Martín Méndez. ¿Y pues a qué se dedican? Pues son Progressive Death Metal. Ay, no sé si ya lo había dicho, pero de todos modos, son Progressive Death Metal, ok. A mí me había llegado información un poco antes del 27 de agosto, diciéndome va a salir este disco. El 27 precisamente, entonces como me llamó la atención la portada, minimalista si le podemos decir así, muy simple, un concepto que no abarca mucho. Yo simplemente me enganché y dije, bueno, pues cuando salga el disco lo vamos a escuchar. Lo escuché hace unos pocos días y quedé impresionado con este nuevo disco llamado Dancing into Oblivion. Este es el nuevo disco de White Stones, saliendo con Nuclear Blast, como ya les dije, el 27 de agosto del 2021. Tiene 8 canciones y apenas 35 minutos con 46 segundos. Es un disco mucho más corto de lo que yo esperaba, tan solo por escuchar el subgénero del que esta banda se dedica a hacer. Son 8 canciones, tenemos una intro, una outro y por así decirlo, 7 canciones que son largas y que son las que están llenas de carne para explorar. Desde el primer momento pues notamos algo, si lo podemos decir así, un poco esotérico. No en temas líricos, porque la verdad no le puse atención, no tengo la letra disponible. Así que vamos a ignorar la parte de las letras. Luego por la parte musical, Progressive Death Metal está claramente aquí. Tenemos muchas partes en las canciones, principalmente en las que son más largas, en una que dura 6 minutos 30, la cual se llama Freedom in Captivity o la que es Iron Titans, pues tenemos progresiones, muchas progresiones y muy tajantes. No es uno que diga así, poco a poco irse transformando, sino que de pronto hay un cambio repentino. Entonces yo creo que esto le da puntos buenos al álbum, porque saben en qué momento hacerlo exactamente y saben cómo modular la fuerza que le dan a cada uno de estos cambios. Aparte de modular la fuerza para las progresiones, tengo que decir que esto suena muy pesado, pero sin ser pesado. Bueno, se nota que las canciones ya tienen una forma de ser desarrolladas, se nota que las canciones tienen una estructura muy concreta y ya están muy bien diseñadas. Se me hace que pasaron diseñando este disco lo que es todo este año, un poco después de que salió Quaragi, que no lo he escuchado por cierto. Entonces yo creo que esto dio como resultado un gran, gran disco. Podría decir, la verdad no conozco muy bien a Martín Méndez, no conozco muy bien a Opet, pero podría decir que ya es un músico de mucha experiencia con tan solo oír este disco. Tenemos momentos que transmiten total amargura, total furia, total depresión. Son momentos a lo mejor muy tristes, muy trágicos, muy dramáticos. Y hay otros momentos que son felices, hay otros momentos que son más de reflexión, son momentos evocadores que nos ponen en un escenario de retrospectiva en uno mismo. Al menos también me hizo recordar ciertas cosas un poco retorcidas que había llegado a pensar. No muy fuera de lo común, pero alguna vez me hizo recordar algunos sueños que por ahí tuve no hace mucho tiempo. Y ese tipo de cosas a lo mejor no es lo más terrorífico que hay porque eso no es lo que busca la banda, pero sí tiene un aire muy místico, un aire enigmático alrededor de todas las canciones de este disco. Si les puedo recomendar una yo, podría ser Iron Titans. Es la más larga que tiene este disco, contando con 8 minutos y 43 segundos, pero no se van a arrepentir de escucharla. Ya les había dicho que cada una de las progresiones que tiene este disco es excelente y no le veo ninguna falla. Aparte de esto, pues es muy entretenida, tiene riffs y momentos de todo tipo. Como ya les había dicho, tiene momentos de mucha calma que se le facilita mucho a la banda transmitirnos esto. Tenemos momentos muy oscuros y momentos muy espectrales. La duración de este disco definitivamente es corta. Yo creo que eso ayuda mucho a la banda. Al menos a mí me gustó mucho esto ya que lo encuentro con un disco más digerible y más entretenido en comparación a que si hubiera durado 50, 55 minutos. No sé mucho de escuchar así discos extensos. Sí lo puedo llegar a hacer, pero en este caso yo creo que fue mejor reservarse y compactar su disco, hacerlo un poco y pulirlo más en toda la superficie que son estos 35 minutos que alargarse más de lo necesario. Cada nota que tenemos aquí, cada riff, cada golpe en la batería, cada nota que igualmente está pisada en el bajo, en la guitarra o cada vocalización que se hace en este disco que aunque no llega a guturales se siente muy pesado, es perfecta. Yo he reseñado discos, por lo menos en este agosto, que son de muy buen nivel, tienen muy buena calidad, pero esto se los lleva de calle a todos. Se Come Vivo, a todos los discos que ya estuvimos reseñando. Es un auténtico 10 este disco. No le podía poner ningún pero porque no hay. Es un disco totalmente disfrutable de principio a fin. Esto más que ser un disco utilitario, más allá de solo entretener, es transportador a ciertos recuerdos que al menos yo tuve. Los invito al 100% a escuchar este disco porque nunca se van a arrepentir. Si quieren momentos progresivos, aquí están. Si quieren momentos que se pueden tornar jazz, no es que yo esté un gran conocedor, pero momentos jazzeros, aquí lo tienen. Si quieren sentir mucha pesadumbre, si quieren sentir cómo los envuelven las llamas eternas, pues aquí lo tienen. Si quieren sentirse depresivos, aquí también aparece esos toques repentinos. Si quieren momentos un poco más felices, un poco más tranquilizantes, aquí también está. Este disco está completo de pieza a cabeza. Tiene una estructura que se sigue y que es muy correcta para cualquier banda. Yo le doy un 10 como ya les dije y no espero nada más. Espero que la banda se siga manteniendo por este camino y que nunca nos decepcione. Por lo pronto, amigos, yo creo que ya es todo. Escúchense este disco porque no se van a arrepentir nada, nadita. Y es de las mejores cosas que he escuchado en este año, no solo en el mes. Esto es todo y nos vemos.